Por todos los casos de connotación que se va a... Fueron detenidos en Ecuador dos sospechosos del asesinato de un fiscal. La policía informó el jueves haber arrestado en Guayaquil a dos presuntos implicados en la muerte de César Suárez, quien investigaba el ataque armado contra un canal de televisión el pasado 9 de enero. Hasta la fecha tenemos dos personas detenidas. Tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. En este momento se está haciendo el cotejamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena para poder tener la certeza de que esas dos armas, tanto el arma larga como el arma corta, fueron utilizados en el asesinato del fiscal. El general de la policía explicó que Suárez no tenía custodia policial permanente, ya que no había renovado su pedido pese a la violencia disparada en Ecuador. El país sudamericano enfrenta una arremetida de grupos del narcotráfico vinculados a cárteles internacionales. El gobierno ha ordenado un toque de queda nocturno y ha desplegado operaciones en cárceles. El jueves, cientos de uniformados ingresaron a una prisión en Quito y a una cárcel del Complejo Penitenciario de Guayaquil, de donde el pasado 8 de enero se fugó alias Fito, el jefe de una de las más grandes y temidas bandas narco. Entre el 9 y el 18 de enero, fuerzas policiales y militares han ejecutado más de 23.000 operativos y han detenido a 2.000 personas, de las cuales 150 están señaladas de terrorismo. También han sido incautadas unas seis toneladas de droga. Gracias. Gracias. Gracias.